Una consulta, una consulta ciudadana, pero no cuestionáis la legitimidad ni la legalidad, digamos, de la sucesión, por decir de alguna manera, o sí. La legalidad yo no la voy a poder cuestionar si finalmente una cuestión aritmética nos da que la ley orgánica es apoyada por el PP y el Partido Socialista, entre otros. Pero lo que sí está cuestionado es la legitimidad, porque la legitimidad se hace desde los principios. Y yo soy una persona democrática, de principios democráticos, que entiende que no puede haber una familia por encima de otras familias y que no puede haber individuo por encima de otros individuos. Por lo tanto, desde mis principios y mis valores, Felipe nunca va a tener mi legitimidad, nunca, absolutamente nunca, hasta que no deje de ser rey y pase a ser ciudadano Felipe. Cuando sea ciudadano Felipe será igual que el resto y estaremos en una sociedad democrática. Es una cuestión de principios, la legitimidad se asocia a los principios. Lo que no se ha entendido es que la sociedad está caminando hacia una vía y el Congreso está encerrado en sí mismo, pensando que todo se puede seguir haciendo con Rajoy y Rubalcaba pactando en un despacho. Porque eso no se hace así. ¿Es una de las fuerzas mayoritarias elegidas por los ciudadanos? Por supuesto, pero precisamente lo que nos manifiestan las elecciones europeas es que se va poniendo de relieve tarde, porque son elecciones cada año, que eso va cambiando, que eso va cambiando y que la gente está harta de esa vieja política. El crecimiento de Izquierda Unida y de fuerzas como Podemos está reflejando eso. Si no se quiere saber leer, adelante. Pero vamos a seguir siendo republicanos y vamos a seguir defendiendo principios y valores por encima de las leyes que vayan apoyando entre unos cuantos. A mí me encanta oír esta vieja proclama republicana que es realmente de otra época, ¿verdad? A estas alturas decir que no es democrático un país como el Reino Unido o que no es democrático... Bueno, has dicho que una monarquía no es democracia. El Reino Unido creo que es una monarquía y, desde luego, para mí es una democracia ejemplar. Y España puede ser exactamente igual de democrático que el Reino Unido. No sé por qué tú piensas que el Reino Unido es más democrático que España. Yo, desde luego, creo que es exactamente igual. Una monarquía y democracia son perfectamente compatibles. Y quien quiera negar eso, pues que lo haga. Pero, en fin, tú verás con tu propia lógica a dónde lleva eso. Y solo decir que me encanta que hayamos ido a votar unas elecciones europeas para que saquéis la conclusión de que lo que estábamos votando era otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Porque esto que yo sepa no estaba a votación el 25 de mayo. Se está intentando volver a hacer lo que se ha hecho otras veces, que es sacar de un contexto una situación. Si el domingo pasado se hubiera estado votando sobre este asunto, habría que ver si hubiera habido la abstención que ha habido. Y si hubiera habido esos partidos que tú decimes como muertos, caducos, finiquitados, hubieran tenido el resultado que han tenido. No lo han tenido. En este caso lo que está diciendo Izquierda Unida es, venga, pues hagámoslo. No. Plantémoselo, que voten los ciudadanos. No, pero perdona. Si usted quiere reformar la Constitución, reformemos la Constitución por los procedimientos. Lo que quieren es dinamitar el sistema. Y yo creo que tenemos un sistema que hay que reformar, pero que nos ha dado 40 años de un progreso y de una estabilidad que España no ha conocido nunca en su historia. Por más que os moleste, ha sido el reinado de mayor éxito de la historia de España. Y lo que queréis ahora es dinamitarlo. Estupendo, con vuestros panos lo comáis. Pero por lo menos yo preferiría que lo hiciéramos reformando por los procedimientos establecidos. Dinamitar, sangre, son conceptos que está asociando directamente a un sistema político que queremos construir, que no se refiere a lo que estamos diciendo. Nosotros somos una fuerza rupturista. Queremos romper con el sistema político que ha precedido. Porque es un sistema de corrupción, clientelismo, amiguismo, redes clientelares. Lo estamos viendo todos los días con todos los casos de corrupción que también afectan a la casa real. Pero lo que estoy diciendo es que una democracia no se define solo por si se puede votar. Si se puede votar. Claro que se puede votar. La cuestión no es esa pregunta. La pregunta es qué se puede votar. Y resulta que en España no se puede votar en la jefatura de Estado. No se puede votar determinadas cosas que la decide el Banco Central Europeo. No se puede votar determinadas políticas económicas que se deciden desde Europa. Se queda el Congreso como un teatro, como un parlamento de teatro. ¿Estás diciendo que el Reino Unido tampoco es una democracia? Porque todo eso que dices que pasa en España pasa en el Reino Unido. Inglaterra no es una democracia. Es una democracia de mínimos. Es una democracia formal en la que las elecciones se convierten en un ritual, pero que no tienen sustancia porque las ciudadanas no tenemos capacidad efectiva. Predica en el Reino Unido que estarán encantados que les expliquemos nosotros lo que es la democracia. Por supuesto que sí, también es una monarquía.